Prohibido, ¿quién? ¿Quién? Si puede, ¿verdad que si puede? Si es un tan mejor que es el mero, otro no es el mero jefe, le está diciendo que sí. Bueno, pues me va a negar un grito de cerveza. Me gano, pero algo más pega chaparro. Contra esto no hay nada. No, 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 que eres un poco chaparro, yo. Yo aquí estoy soltero y me vale madres. Así debe ser. Así es que aquí estoy soltero, aquí soy de todas, sí señoras. Sí, señoras y señores, y amigos, ¡salucito! Vamos compadrito, ahorita le seguimos. Ya está la jugada lista, ya está la jugada lista. Ahorita le seguimos, gracias muchachos. ¡Salud! A nombre de todos ustedes, aficionados. Pero con este bolsito, ¡se fue un bolsito! ¡Dale, saludo! ¡Dale, saludo! ¡Dale, saludo! ¡Dale, saludo! ¡Dale, saludo! ¡Eso es! ¡Ay, Dios mío, hay peligro, hay peligro! ¡Ay, peligro! ¡Quítese! ¡Eche de la mano! ¡Le han tablando con todo! ¡Le han tablando con todo! ¡El albur! ¡El albur peligroso! ¡Sáquenlo por fuera! ¡Sáquenlo por fuera, muchachos! ¡Sáquenlo por fuera! ¡Ese es el aplauso de todos ustedes! Les venga el aplauso para el amigo Águila de Crétero, ni modo, no se pudo, pero sí le peleó bonito, le peleó sabroso, por un momento señoras y señores, se sintió el peligro, se sintió la adrenalina, pero bendito sea Dios el jiquito, Dios lo bendiga, se va a recuperar, y le seguimos con la música, la banda del recuerdo se llama, y llegaste tú chiquitita.